¿Qué es Arriba? Es un sello discográfico con contratos en español, evidentemente, donde vamos a tener la distribuidora Dito Music, distribución en todo el mundo, pero con apoyo a hispanohablantes porque creo que lo necesitamos. Por eso también es la parte de este proyecto que tengo, es la comunidad. La comunidad que quiero crear con todo el mundo, que tiene un sueño en la vida, que tiene un proyecto y que lo único que necesita es creer en el mismo. Cuando yo empecé, no tenía manager, no tenía contactos, estaba aprendiendo, no tenía lo que sé ahora como todos vosotros, supongo, que tenéis ganas, pero no sabéis el camino, ¿a qué no? No sabéis por dónde tirar, ¿sabéis que queréis estar ahí? ¿Sabéis cómo lo hacen otros? ¿O creéis que lo sabéis y queréis imitarlos? Dentro de mí yo quería imitar, al final queremos ser un Martin Garry, queremos ser un tiesto, queremos ser un anime viewer, pero no nos damos cuenta de que eso ya existe y la gente ya no quiere eso porque eso ya existe. Entonces cometí muchos fallos, para mí aprender inglés fue todo un challenge, pero seguí ahí empujando, igual en la producción, empujando los hits del momento. No se trata de copiar, se trata de que todos tenemos algo especial y todos somos únicos. Y el mundo necesita cosas únicas, porque lo que ya existe, ya está. Creo que hay mucho talento en España, Latinoamérica, comunidad hispanohablante, que no está teniendo la oportunidad que merecería tener y creo que lo merecemos. Pero la idea es sacar artistas hispanohablantes a la música electrónica, porque no somos artistas de segunda clase, somos artistas con mucho talento y con mucho que aportar en esta industria. Yo tenía un gran miedo, que era subirme a la cabina de Tomorrowland sin hablar inglés. ¿Y sabes qué pasa? Que eso fue lo mejor que me ha podido pasar. Y yo allá hablaba inglés, porque además tengo un novio inglés que no habla español. Pero me subí a la cabina de Tomorrowland y dije, arriba. ¿Y sabes lo que dijo la gente? Arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!